Atención, novedades en relación al poderoso Alperovic. Acaban de procesar al ex gobernador de Tucumán y ex senador por Tucumán por abuso sexual a su sobrina. Marina Biuso tiene toda la información. Te escuchamos, Marina. Lore, Guille, información tiene minutos nada más. Hasta ayer tenía el juez Rafa que cumplían los 10 días de plazo después de que finalmente, después de tanto tiempo desde la denuncia y tanto tiempo en los que los fiscales Mariela Laboceta y Santiago Ismarra habían insistido en llamar al ex gobernador y ex senador. Hace 10 días declaraba por primera vez sin fuero. Había 10 días para decidir la situación procesal. Y se acaba de comunicar con la víctima hace minutos nada más para confirmar el procesamiento de Alperovic de este hombre por abuso sexual en la causa en la que se investiga estos hechos denunciados. Lore, vos has seguido este caso al detalle de una sobrina que trabajó con él y que había denunciado estos hechos ocurridos en Tucumán y en Buenos Aires. Es un hecho realmente trascendental después de tanto tiempo y él tanto tiempo han parado en su fuero. Ahora se lo va a investigar y está procesado por abuso sexual. Bien, Marina, la verdad que es un antes y un después en la provincia. Este hecho de abuso sexual marcó hoy un antes y un después porque a partir de la denuncia por abuso sexual contra Alperovic, otras mujeres que también sufrieron abusos o acosos del poder político y judicial, en general funcionarios ligados a Alperovic, también se animaron a denunciar y no tengo dudas que a partir de este procesamiento van a confiar más en la justicia, Marina. Esperemos que así sea. También es un antecedente. Ustedes recuerdan, hemos tenido casos de desafuero en diputados, pero nunca en senadores. No. Después de que se hizo la denuncia contra Alperovic, Alperovic tuvo dos años de licencia, pero mantuvo su banca. Demorado. Que recién perdió el juez cuando, obviamente, con este escándalo de por medio era imposible llevarlo en una boleta y quedó sin banca, ¿no? Y recién ahí, en el tercer intento, quiero repetir, de los fiscales de Ismarra y La Goceta, el juez Rapaz se pudo llamarlo indagatoria, fue el 3 de mayo, no contestó preguntas, habló él solo durante una hora y media, lo hizo a través de Zoom. Bueno, ahora se acaba de comunicar esta decisión. Hace minutos nada más, Lore. El contexto es de un todopoderoso, multimillonario Alperovic, junto con Rojés de Alperovic, todopoderosa, llegó a ser tercera en la línea de sucesión de la Nación, dos personas que eran amas, amos y señores de la provincia de Tucumán, donde parte de la sociedad, Lore, les tenía miedo. Lo son actualmente, son gente muy poderosa, tienen muchos campos, mucho poder económico y muchos intendentes que todavía responden a él, al poder de él. Y hay otro caso, que es el crimen espantoso de Paulina Levos, el papá insiste con que Alperovic habría estado involucrado de alguna u otra manera. Una provincia de Tucumán que recibe esta noticia, Marina. Sí, vamos a esperar, seguramente va a haber repercusiones, insisto, Lore, Guille, esto tiene minutos, solamente ayer era el día que se cumplía el plazo y había mucho nerviosismo y mucha espera, porque al no haber nadie detenido, podía ser que se demoraran. Y esto tampoco, a ver, esto lo que significa es un avance en la investigación, ahora se avanzan y se tienen que cumplir todos los tiempos procesales y todas las cuestiones, hay que avanzar luego en un juicio, pero es sin lugar a dudas un avance, miren qué poquito es lo que hay que, qué poquito llevó tanto tiempo, que es poder investigar, poder avanzar, la justicia consideró que había suficientes elementos para poder avanzar en un procesamiento. Seguramente. Pero insisto, ha llevado realmente mucho tiempo el trabajo conjunto de dos fiscalías para poder llegar hasta este punto y hasta esta decisión del juez Rapa, que se acaba de dar a conocer, insisto, hace minutos nada más. Enseguida continuamos. Gracias, Marina.